Mi nombre es Uli Cristin, un gusto poder saludarles, agradeciendo primeramente a Dios por la oportunidad y también al Instituto Guatemala de Cobral, que en este caso, a pesar de todo lo que está sucediendo en el país, no ha dejado de elaborar con las medidas más que todo de prevención que se requieren durante esto que estamos pasando. ¿Verdad? Insto a todas las mamás y a todas las personas que tienen la oportunidad de poder pagar y que se animen a poder acercarse acá, ya que no hay ningún peligro. La verdad, están trabajando con todas las medidas de prevención posibles para que ustedes y nosotras podamos tener el mejor servicio y trabajar. Política preventiva de la seguridad social en Guatemala, ICCS.